Hola chicos Yo soy Hans Yo soy Lua Y hoy vamos a hacer unos smoothies Al señor no le da mucho la mano como pueden ver Para cocinar demasiado Ningún pollo a la... Al vino Al vino Estaba pensando en eso Ni un pollo al vino Y nada así demasiado complicado ¿Pollo al vino o pollo? O no pollo al vino O pollo al vino de que... Es blanco o... Bueno, no le da para cocinar demasiado así que Vamos a hacer dos smoothies Igualmente teníamos pensado ya hacer los smoothies Así que mira, aunque tengo la mano así No es nada... Tampoco muy difícil de elaborar así que... Vamos a hacer el primer smoothie Va a ser más como dulce, pesado Más chancho Y para la gente que le gusta lo goloso Lo goloso es bien pesado Y el segundo va a ser más light Más tipo granito, más de frutas Pero bueno, los dos están riquísimos Y vamos a ver cómo se hacen ¿Empezamos? Batidora nueva chicos ¡Por fin! Tiene hasta para picar hielo Y para hacer smoothies obviamente que está ahí Que no es sponsoreada ni nada La pagamos nosotros con nuestro propio dinero Así que cero publicidad Bueno, el primero entonces La base va a ser de banana Porque... ¿De dónde la banana? No sé ustedes chicos, pero la banana para mí es... La banana es... El típico starter pack para veganos Vieron que... El que se hace vegano sin tener ni puta idea Y lo único que come es banana, bueno Vamos a poner dos bananas Este batido chicos El primero es importantísimo Que se lo hagan Si... Tienen mucha actividad física a lo largo del día O si van al gimnasio O si... Son atletas o lo que sea Es ideal Primero, en principal Porque tiene mucho potasio Por la banana Y ahora les voy a ir comentando Lo otro que tiene Que... También son... Cosas súper importantes Bueno, vamos a agregarle... Tres dátiles Que nosotros compramos unos Que vienen ya sin el hueso Pero bueno, si no se los sacan ustedes Es lo mismo, tres dátiles Los dátiles les van a dar ese empujón de energía necesario chicos Es re importante los dátiles No me digas que eso no parece una cucharacha tío Es una cucharacha Una cucharada de mantequilla de cacahuete Esto es proteína pura Pura, pura, pura proteína Muchas veces los atletas cuando quieren... Consumir proteína Y... No quieren estar comiendo una cucharada de mantequilla de cacahuete Así en un pan o lo que sea Porque se hace muy pastoso y muy pesado Lo que hacen es agregarlo a los licuados Para los smoothies Cacao Dos cucharaditas O si quieren pueden ponerle más Pero para mí... Cucharaditas, eh No cucharadas Cucharaditas Porque ya va a estar pesado por la... Por el... La mantequilla de maní Por los dátiles Y vamos a agregarle leche vegetal La cuestión es tirar 500 mililitros aproximadamente 500-550 mililitros de leche Dice la jefa que ya estás listo Estás líquido ya Buena Bueno, de toppings... A gusto... A gusto total Para nosotros un poquito de... De nata vegana Y... De creme Y granola Esta granola que está de puta madre Es una que tiene el sabor medio hacia el choco Y la natusky Y... Ya están Así que... Le vamos a poner unas pajitas Pajitas por supuesto Reutilizables de metal chicos No se olviden De las pajitas Reutilizables ¿Pajitas o como se llaman en Argentina? Eh... Sorbetes Sorbetes Y... ¡Voila! Cuanta luz ¿No? Un poco demasiado Ser de luz Somos seres de luz chicos Bueno... A ver que tal... Vamos a probar primero este Pero... Luego vamos a hacer el otro, obviamente Sí, eh Vale Mmm... ¡Está buenísimo! ¿Tienes sabor de banana split? Porque a mí me gusta la banana split No me digas... Lo desayuno siempre Mmm... Como les dije chicos Este batido está buenísimo Es re dulce y todo Está riquísimo, no? Pensaba que iban a ser algo malo No, no Y... Los dátiles es... Energía O sea... La serie gente en internet Está súper bien a nivel nutricional y todo O sea... Están súper bien nutridos y todo Y son veganos Y lo único que desayunan Es un batido de bananas con dátiles O sea... Es... Un empujón de energía O sea... La cafeína... El café... Un poroto Y la mantequilla de maní es proteína pura Una cucharada de mantequilla de maní tiene un montón de proteína Oye... Voy a ir a poner una cuchara Mmm... Con la granora Debería ser ilegal esto Está buenísimo con la granola, boludo Está riquísimo Si alguna vez abrimos un restaurante, tú y ti pondríamos esto De batido Promesa, eh? Bueno, chicos Para el segundo Vamos a usar frutas del gusto que quieran O sea... Las frutas que ustedes quieran Nosotros vamos a usar una sandía Ponerle de este tamaño La sandía... Era media sandía, pero chiquitita De las sandías pequeñas, sí Vamos a usar media Porque hace mucho que no comemos sandías Y que hoy nos apeteció Sandía También dos albaricoques O... Damascos Dos damascos pequeños Un damasco Bueno, es que en argentina se le dice damasco Y una banana también Bueno, vamos a ir primero con 300 de leche A ver cómo queda Porque la sandía tiene bastante agua Y es la primera vez que lo hago Así que primero voy a probar con 300 Cuidado 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 Un poco lo hizo la cámara Está demasiado rico Te juro, está Está muy dulce Sí, sí, está tipo Ultra dulce Natural Porque esto Esto es de la sandía Sí, sí, de la sandía Está tan dulce Sí, sí, es de la sandía Estas cosas en verano Estas cosas en verano chicos Esperamos que os haya gustado muchísimo Porque... Oh Chicos, tengo un problema yo en este hombro Que me suena un montón Tipo a un movimiento Tienes un problema en todo el cuerpo Es grandioso Se parte por todos los sitios Esperamos que os haya gustado Porque... Está riquísimo Está buenísimo Si les gustó el video No olviden de dejarnos su me gusta Like Margarita arriba Como le digan en su país Y suscribirse al canal Si todavía no están suscritos Que es gratis Y hay video nuevo relacionado a veganismo Comida y recetas Todas las semanas Nos damos un beso Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!